¿Por qué me hice bolas? ¿Ahora? ¿Aquí? ¿Para dónde? Para allá. ¿Dónde estamos? Vamos para allá. ¿Dónde nos perdamos? Es decir, que está muy enredado. Ahí es donde se siente el niño, dicen. ¿Ahora? ¿Para allá? ¿O para acá? ¿Para acá? Vamos. Ajá, es lo que les digo. Sí, me he enredado. ¿Pero como que estaba muy así, solo y todo? Como que... Si te haces esa idea... Sí. Lo que ya está en serio. Carlita quería venir conmigo. ¿Quién? Carla. ¿Aquí venimos? Ya llegamos a la avenida. Mira. Mira, que se puede usar lo que ha venido, pero si fuimos a salir. Ya ni sé a dónde salimos. Vamos a tener que regresar por el mismo camino. A ver. Mira, ¿la ves pasada?